ya ya me gusta lo aprendí a querer lo hacen con mucho cariño entonces pues cuando algo te lo te lo dicen con mucho cariño te tiene que gustar y la verdad que sí sí lo disfruto aunque se me hacía largo entonces pero la verdad es que que si me gusta aquí por ejemplo china dice ay damita no sé qué por la dama de hierro entonces está padre o sea si me gusta